Ha terminado justo ahora el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra nos ha informado sobre algunas cuestiones de palabra sobre cómo puede ser la financiación de los próximos presupuestos para el año 21. Esperamos saber, lógicamente, la documentación por escrito y tampoco se nos ha informado con detalle de los números que llegarían a cada comunidad autónoma, por lo tanto, inicialmente, es difícil todavía hacer una valoración sin saber los números que corresponden a Castilla y León o que corresponden al resto de comunidades autónomas. Sí le hemos pedido dos cuestiones básicas. En primer lugar, en cuanto a criterios de repartos de fondos para el próximo ejercicio, hemos oído hablar mucho de criterios que van en contra de los intereses de las regiones afectadas por los desafíos demográficos. En definitiva, nosotros seguimos insistiendo que gran parte de estos fondos y recursos tienen que distribuirse con criterios relacionados con la dispersión territorial, con el envejecimiento de la población y con la superficie. Y le hemos oído hablar mucho a la ministra de distribuir en función del PIB, de la pérdida del PIB como consecuencia de esta situación de pandemia, del número de personas paradas y de parados jóvenes, o, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la población. Lógicamente, esto perjudicaría a las comunidades autónomas como la nuestra, que hemos perdido menos PIB que la media o que tenemos menos nivel de paro que la media, pero tenemos necesidades estructurales muy importantes, fundamentalmente relacionadas con nuestros desafíos demográficos. Y por eso también hemos insistido en el reparto de fondos europeos y en el Fondo de Resiliencia y Recuperación, que hubiera una dotación muy clara con criterios objetivos y transparentes de distribución entre todas las comunidades autónomas y, básicamente, que tengan en cuenta los desafíos demográficos, porque son fondos para cambios estructurales y el principal cambio estructural al que nos enfrentamos en este momento en Castilla y León, pero en otras muchas comunidades autónomas, es el que tiene que ver con el desafío demográfico y, por tanto, que estos fondos tengan principalmente ese objetivo y no otros que beneficien a comunidades autónomas con grandes núcleos urbanos de población.